Ven aquí Quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y nueve de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa ve y dile tú ¿Qué? Que venga, que tenga mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Si no ves y es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa A esa, a esa Que hoy te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, a esa A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa, a esa Que venga, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? A esa, a esa, a esa A esa, a esa A esa, a esa ¿Qué quieres decir tú? Que le gusta ¡Gracias!